Buenos días familia, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más con mi family vlogs. Es el día siguiente, chicas, de la pitada de la sala. Me siento un poco cansada. Ya no está uno para esos brincos. Andar subiendo y bajando esa escalera, miren, me mató. Pero el resultado me está gustando. Quiero mostrarles cómo es que se ve. Miren, chicas, qué bonito se ven los bordados. Le dio más realce, miren. Miren, miren qué bonito. Todo hasta arriba. Todo, todo se pintó el sol. Miren, está llegando. Me está texteando mi hermanita, una de mis hermanas, porque tengo varias. Miren qué bonito los bordados. Dio más resalte, chicas. Y miren acá la sala. Sé que ven como esas líneas y todo ahí, pero esa es la luz, chicas. La luz, que yo no sé, esa luz de ese chandelier se hace como unas manchas. Yo no sé qué. No sé si apagarla para que vean mejor. Espérenme. Ya no hay ni el control. Aquí está. Miren, esta luz tiene control. Ahí. No sé si así van a ver mejor el color de la pintura. Y otra vez puse los sofá uno enfrente del otro, porque aquí tengo pensado hacer cambios. Estaba hablando con mi amiga Kendra y me dio la idea de poner una mesa allá. Esos cambios posiblemente los estén viendo por aquí y si no en el canal principal cuando haga la decoración. Y si no, vamos a ponerla porque miren, aquí la tengo arrimada. Vamos a hacerlo ahora, de hecho. Después de poner esa mesita ahí, porque recuerdan los espejos, famosos espejos que había comprado para el baño. Chicas, nunca hicimos ese proceso en el baño y todavía tengo mis espejos. Alguien me los quería comprar, pero le dije, no, no los voy a vender porque yo los voy a ocupar. O sea, me cabe en la chimenea y ese espejo, uno de ellos voy a poner ahí esa mesita. Y van a ver qué bonito el cambio que vamos a estar haciendo. Este removiendo esta escalera también, sacándola para llevarla a su lugar. Y después vamos a irnos a dar una distraídita a la tienda. Tengo que llevarlas a la tienda. Les decía que después que termine de poner esa mesita y ese espejo, vamos a ir a las tiendas, chicas. Porque yo sé que muchas no me siguen por el canal principal. Allá he estado mostrándoles recorridos también. Quiero hacer como un poco más parecido al canal de vlogs, el canal principal. Y las he estado llevando a la tienda, pero sé que ustedes también no me siguen por allá. Entonces necesito ponerles contenido aquí para que se alegren los ojitos. Porque ustedes siempre han sido fieles conmigo en esos recorridos. Entonces vamos a irnos a distraer un rato. Hoy día también, pero vamos a poner la mesita para dejar como esta sala terminada. Chicas, la tenía, esta mesa la tenía ya por donde puse el árbol de Navidad. Y siempre en Navidad quito o pongo cosas. Y esta vez va a ser rotarla para acá, siguiendo la idea que me dio que no quiero ver cómo queda. Si no queda bien, pues nada, la quitamos. Miren, chicas, quiero poner este. Este allí, arriba de la mesa, y se va a ver lindo porque se va a reflejar el ventanal o mi chiminea. Va a ser como doble vista. Para que tengan una idea. Puse este oro porque aquí tenía un plateado, que ahí lo tengo pegado a la pared. Pero quiero que todo combine en oro. Entonces pienso que este se va a ver lindo. Lo voy a subir un poco arriba, como unos 14 centímetros hacia arriba. Miren, chicas, ese sol de esa ventana no me está dejando mostrarles bien todo. Va a ser más tarde que les voy a hacer una toma. Pero miren cómo se va a ver. Se va a reflejar el ventanal en mi espejo y también parte de la chiminea. Y queda suficiente espacio entre los dos. Voy a colgarlo en la pared. A ver cómo va a quedar. Me gusta. Creo que sí va a quedar bien. Si no, a tapar hoyo después. ¡Suscríbete al canal! Miren, amores. Así quedó la cuestión ahí. Se ve bonito. Ahora voy a poner los cuadros acá. Y no sé en la chiminea qué voy a poner hasta ahora. Porque la idea era poner ese espejo. Bueno, tengo dos de esos. Ponerlo acá en la chiminea, pero va a ser espejo, contra espejo, como que demasiado. Miren qué bonito se ve. Estoy grabando con el teléfono para hacerles mejor toma. Y de fondo, pues se ve el chandelier, se ve la ventana y también si le das para el otro lado, pues se ve la chiminea. Me parece muy bonito, como doble vista. Por si están interesadas, las que viven aquí en Indianapolis, este ad-hoc queda en la Michigan. Y entrando, corazones, están los árboles aquí de colores. Como pueden ver, el color rosa también viene este año. Miren ese árbol con las luces incluidas. Están estos otros también que tienen este aspecto como más natural. Y por supuesto, están los nevados con luces. Miren toda esa variedad de árboles navideños. Vamos a dar la vuelta por allá a ver qué más hay. Miren por aquí, chicas. Eso me da curiosidad. Es una señora Christmas tree. Miren eso, 189. Tienen otra acá que tiene rojo el torso también. Es de mismo precio. Miren esto qué bonito. Es una bandeja. Tiene un precio de 14.99. Está muy, muy linda. También tienen esta tacita. Miren qué hermosa está. Y la tienen en chiquitita, la bandejita. O un portavasos puede ser. En 6.99, chicas. Miren estos otros son como contenedores para el azúcar y el café. Hermoso. Está esta colección aquí también en rojo. Miren, miren los platos. 6.99 el plato de la ensalada. Y el de cena sería este. Por 7.99. También tienen la taza. Por 6.99. Y aquí vamos encontrando la taza para el café, que sería 6.99. ¡Wow! Muy bonitas cosas, chicas. Miren, para aquí está la decoración en rojo. Por si ustedes no han tomado cuenta, yo voy a estar decorando en rojo. Tal vez de otras ideas de decoración usando otros tonos de color. Pero el principal será el rojo. Déjenme mostrarles las esferas, qué hermosas que hay. Están estas esferas grandes, que valen 7.99, tres esferas de ella. Están estas otras también. Saben que no he visto como las glamurosas todavía en este pasillo. Porque primero vine a ver qué era lo que había. Para después grabarles, tener una idea. Está el verde esmeralda, que también se va a usar esta temporada. Chicuelas, estela azul también. Y aquí hay otros colores, como las que les gusten esos estilos así, decorar en negro. Están las esferas como con efecto de nieve. También 4.99, seis esferotas. Miren qué bonitas están. Allá están otras con más decoración. ¡Vamos! ¡Vamos! Oigan, me vine aquí al puesto de las guirnaldas. De hecho, ando usando un micrófono, chicas, para que supuestamente bloquee el audio, la música. Para yo poderles hablarles un poco, porque es como más emocionante. Miren esta guirnalda de perlas. ¡Qué bonita está! Me gustó esta también. Miren. Miren esta. Tiene un precio de 7.99, esta dorada. También está esta en color rosa, para las que van a decorar en rosita. Que hermosa está, rosa y oro. Y aquí vamos a pasar a las flores navideñas. Vamos a ver si tienen bellas flores aquí. O esas espigas también están súper lindas, solo que son como cobre, no doradas. Aquellas de allá sí son doradas. Espérenme. Para que tengan una idea de esa rama. Miren. Es así. Es como un cobrizo, cobre. Y vale 1.99, chicas. ¡Ups! Tienen un precio de 1.99. No es tan mal. Si fueran en oro, oro. Sí las llevaría. Como las de allá, por ejemplo, de mero arriba. Miren. Pero esas de arriba no tienen como glitter así. No sé. Y encontré también estas grandes flores navideñas. Miren ustedes. Estas con serias valen 9.99, pero es grandísima. Es una flor sotototota. Hermosa. Aquí también hay como ramitas así, con espigas. Están estas bolitas también. Estas otras que son casi tradicionales o normales. Miren. Esta es la otra espiga de allá arriba que yo les decía. A 2.99. Esta sí es oro. Pero no tiene como glitter ni nada, ni piedritas ni nada. O sea, está como sencilla. Pero para 2.99 me parece muy bien. Para ponerlas en un jarrón así fabuloso. Estoy que los ojos me giran para todos lados. Miren las flores en champán. Y esas piñitas, así, esas espigas. Me gustaron mucho esas blancas. Tienen un precio de 4.99. También encontré estas otras nochebuenas que son como en... Dios mío, se me olvidó el nombre de este material. Y miren, esta me gustó, chicas. Esta que está aquí. Pero solo hay una. Este es un color como champán. Ah, no. Mírenlas. Están aquí atrás. Mírenlas aquí. Miren, están aquí. Estas me gustó y valen 3.99. Está bien bonita. Están estas que cuelgan también como para colocar en un jarrón gigante. O en la chimenea. Me parece una bonita opción. ¿Qué les parece en esta nueva opción que traen ahora para decorar? Que es con estas... Estas flores se llaman... Dios mío, padre. Pero a mí se me está olvidando todo. Miren, 9.99 hidrágenas. Hidrágenas. Miren, así nevaditas. Trae como cuatro gajos la rama. Me parece económica, amores. Porque con dos de estos se puede llenar un jarrón. Miren las rosas también. Para que tengan una idea de cómo se ven dos gajos. Miren, se ven bastante hermosos. Ahorita vamos a ir a probarlos a un jarrón. Porque tengo que llevarla al área de los jarrones también. Aquí en esta tienda hay variedad de jarrones que me encantan a mí también. Yo voy a tener que llevarme dos de estas bellezas para ponerlas en un jarrón. Chicas, aquí hay decoración por todos lados. Miren esto. Miren esta ternura con esos colores pasteles. Espérenme, muestro. Miren esas ternuritas, chicas. Miren todo eso. Eso sí. Que miren el precio, por ejemplo, de ese caballito. Ay, Dios mío. Miren esta casita. Díganme si esto no es una ternura. Tiene luces. Miren. Qué hermosa está. Miren esas bellezas. Como para poner en mi estación del café. O decorar este, no sé, un arbolito para las niñas. Miren esto. Miren esto, qué lindo. Preciosos estos colores así pasteles. Tienen hasta la alfombra 39. Tienen los muñequitos también. Miren las esferas. Miren toda esta ternura. Ay, Dios. Qué belleza. Todos estos colores así me encantan. Miren. Miren, miren, miren. Qué bello. Ay, Dios. Les cuento que ando con mis princesas, incluyendo Esmeralda. Y andan por otra área. Allá ellas volviéndose locas también con la decoración. Miren esto. Miren esto. Ay, miren mi blusa, cómo me la llené ya. Yo sé que este video más bien parece un videoblog, pero quise hacerlo diferente para no entrar en la rutina. Es que como a veces en el otro, en este canal. No, en el otro canal, chicas, uno es como más natural. Miren esta belleza transparente con cositas dentro que esto es una buena opción como para hacerlas nosotros en la casa. Miren. Personalizar nuestros propios ornamentos y así pues seremos únicos. Porque nosotros le vamos a colocar lo que deseamos adentro. Oigan, estas esferas son una belleza. Yo las compré el año pasado. Recuerdo que usé unas de ellas. Estas valen $8.99, pero vienen cuatro. El único problemita que tuve es que algunas de las pedrerías o las bolitas se le están cayendo. Voy a tener que llevar un paquete, chicas, porque voy a estar usando blanco también para reemplazarlas. Me gustaron estas otras así, larguitas. Miren. Estas valen $14.99. Vienen cuatro, pero este es como un silver. Me vine aquí a la sección de las almohadas y encontré esta pequeñita. Vamos a ver si le encontramos el precio. No, no tiene precio aquí ni acá. O ahí lo tiene, $14.99. Pero no tiene cierre, chicas. Está bien bonita así. Se siente suavecita, como para poner en mis sillitas auxiliares. Está bonita, pero no tiene precio. Están aquellas de arriba también. Creo que es Velvet el material. Y miren, estas me gustaron más. Pero este color, no es rojo, es como un vino. No quiero ese quemado tampoco. Quiero, esto va a parecer como otoño. Quiero un rojo, un rojo vivo. Vamos a seguir buscando. A ver si encuentro otra opción que tenía yo en mi mente de almohadas también. No sé si es que están arriba o no las han colocado todavía. Creo que aquí encontré la sección de Navidad, de las poquitas almohadas que hay hasta ahora. Recuerden que es temprano. Es temprano para Navidad. No hay como tanta variedad. Ay, qué lindo. Miren, este vale 19. Yo decía yo que era 61, pero no, es 19. Miren. Muy, muy tradicionales los colores. Todavía no encuentro esa que yo ando buscando. Miren esa. Miren esa. Miren esa. Miren. 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 Miren estos arreglitos chicas, son como centros de mesa, 9.99. Podemos hacerlo nosotros, ustedes que dicen, ya, miren estos copos de, estas cositas como de nieve, copos de nieve de perlas, es un ornamento navideño hermoso, miren este otro también, y chequen los precios a medida les voy mostrando, miren este venadito, aquí también hay una esfera con detallitos adentro, que les digo que nosotras podemos personalizar, hacer nuestros propios ornamentos, aquí también están algunas magnolias, unas flores, yo tengo mi ayudante. Y también andan comprando sus detallitos, miren, miren eso, hermoso, esta colección rosita a mí me tiene loca mi cabeza, ya estoy yo indecisa. Miren ustedes, qué lindo, ay, miren el cartano ese, qué hermoso. Miren los venados, qué bello. Sí, mi amor, el de pie vale 24.99, y el sentado, la catracha me dijo que quería uno de estos, 21.99. Miren qué hermosos están, yo tengo unos de Hobby Lobby, parecidos, pero son más grandes, miren estos otros. Espérame, mi amor, miren para aquí el nacimiento, qué bonito, 27 dólares. A ver, ¿qué dice la princesa? Sí, pero también puedes tener un bar, una caja, un bar, sí, tú puedes tener cuatro chelos, el listo, si tú quieres tomar algo, puedes tomar una deuda, vas, tú puedes hacer de aquí. Espérame, mi amor, miren esta belleza de esfera, una belleza, y también las tiene, así, por si usted las quiere decorar a su gusto. Encontré un tremendo copo de nieve, miren, grandototote, este tiene un precio de 8.99, y otros detalles aquí, por ejemplo, esta hermosa flor, pero este ya no es como rosa, es como un peach. Esta tiene un precio de 4.99, tienen también hidrágenas, que parece que se están usando mucho. Estas tienen un precio de 5.99, les voy a llevar unas a las princesas, porque ellas van a decorar su propio árbol. Los tienen en mariposas también, hermoso, y también tienen este otro colorcito así, menta, también con glitter, muy, muy hermoso, chicas. Miren los cascanueces también así en cuadro, bien, bien bonito, tienen el santa, tienen estas campanas que me encantaron, pero no sé si tiene el, así, tiene el que suena en la parte de adentro, aunque estoy viendo que parece que tiene luz. No, 24.99 el precio, las tienen en rojo también, miren qué bonita, en rojo, 24.99, amores. Ese es el precio de esas campanas. Tienen otras aquí, por ejemplo, esta yo creo que tiene, esta tiene luz, se prende la parte de abajo, hay que ponerle batería. Tienen el trencito también, la esfera vale 21 para su conocimiento, tienen esta. Dios mío, aquí hay de todo. Miren esto, una pequeña chimenea, ay, cosa más linda. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Porque aquí es demasiado, es imposible que uno le dé vuelta la tienda completa chicas, pero les voy a enseñar lo que está aquí de entrada, miren estos jarrones, son una belleza total, chequen el precio $42 dólares, está el más pequeñito también por acá, $29, miren, miren este, este me encanta, me encantó este, muy muy bonito, $17, oh my god, pero este es el final, miren este, este es el bebé. $6.99, no, 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 $6.99, miren, la colección completa, miren este, qué hermoso está todo eso, bellísimo. Miren este jarrón chicas, este cuesta $49.99, está muy muy hermoso, ay pero yo quedé en amor con estos jarroncitos ustedes, este me gusta y mucho que me gusta. Ya me estoy sintiendo tentada, yo que solo vine a mirar, miren, es mucho, este solo es el primer vacío, miren este tazón, qué hermoso está, ah, se le puede quitar esto y uno puede colocar otro si uno quisiera. Es un estante, vale $34.99. Es un estante. Bueno.